Hola, en este vídeo vamos a aprender a levantar una segunda planta y a hacer una cubierta. Bueno, pues en primer lugar, yo el bar que estaba dibujando lo tenía en el nivel 1, entonces ahora lo que vamos a hacer es abrir el nivel 2. Aquí tengo las rejillas de referencia que había dibujado en vídeos anteriores, pero si os dais cuenta no puedo seleccionar el plano, ¿por qué? porque el plano está en una capa inferior a mi plano. Entonces lo que voy a hacer es, en la vista 3D, por ejemplo, voy a decir que el plano de Revit, en vez del nivel 1, esté en el nivel 2. Lo aplico y como podéis comprobar, mi plano ya lo puedo controlar. Entonces lo que tengo que hacer es, esta planta que tengo, la planta primera, que está dibujada el edificio sobre la planta primera, lo que voy a hacer es mover la planta segunda sobre el edificio. Entonces cojo este punto de referencia y lo llevo a ese punto, porque al final todas las rejillas y todo lo hemos hecho para que coincida. Bueno, ya lo tengo aquí, si os dais cuenta he movido mi dibujo. Y ya tengo la planta cargada encima del edificio. Ahora lo que voy a hacer es crear el suelo. Para ello me voy a suelos, suelo arquitectónico. Y bueno, antes de dibujar la suelera, pues voy a dibujar un suelo por defecto de 30 centímetros para hacer el cerramiento. Y le voy a dibujar a eje de muros. Entonces, yo digo desde aquí. Voy a venir aquí para hacer también la escalera, la parte de la escalera. Voy a dibujar a ese punto, a ese punto, y así voy dibujando todo el edificio. Vamos a ver, ahí. Ahí, y subimos. Lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar en ese punto, escape, y con la ventana esta de trim, pues, el lazo ya se me aseguró que esté cerrado esta polilínea. Le doy al tick de finalizar, y me dice, desea subir, ah, bueno, vamos a darle, control Z, tenía el desfase de 0,9. Le voy a decir desfase de 0. Ahora sí le damos a aplicar. Finalizar. Y aquí, ¿de sea que los muros suban hasta el nivel del suelo? Pues le voy a decir que no. ¿Vale? Porque lo que no quiero es que me modifique los muros. No quiero que Revit, pues, me haga cosas raras. Pues una vez que tengo ya el muro creado, voy a hacer la solera, pues, de esta parte de aquí, de la terraza. Entonces, me voy a suelo otra vez. Voy a la solera de 10 centímetros. Líneas, y voy a dibujar, ahora por la parte interior, la solera de... aquí, la solera que tengo de la terraza. Tengo todo esto por aquí, a ese punto, a ese punto, a ese punto, voy a aprovechar también para hacer lo mismo para el cuarto de instalaciones. Ya lo dejo todo terminado. Ya lo dejo todo terminado. Ahí, y hasta el final. Intro, o el tick verde. Y esto, por ejemplo, voy a dar control Z, porque esto lo voy a subir, como mide 10, lo voy a subir 0,1. Le digo aplicar. Tengo verde y ya lo tengo. No. Debe decir que no. Vale, pues, ya tengo el suelo y la solera realizado. Lo siguiente que voy a hacer son los muros. Para ello, voy a muro arquitectónico. Muro de ladrilla visto. Y aquí, en restricción, voy a hacer hasta el nivel 3, para hacer estos muros de aquí. Esto que sea, cara interior. Y empiezo a dibujar. Espera, control Z. A ver, cara de acabado exterior. Y ahora empiezo a dibujar el muro. Le voy a decir desfase 0, que tengo el desfase anterior, hasta el nivel 3. Y ahora sí. Empiezo este muro aquí. Este muro hasta aquí. Este muro. Bueno, pues, le voy a decir hasta ahí. Y ahora aquí, en esta línea, pues, voy a hacer un muro de ese punto a ese punto. Y con la herramienta Trim, le voy a enlazar esos dos muros. Ya está. Ya tengo el... Ya tengo el muro este de la barandilla. Y ahora voy a hacer otro muro. Arquitectura. Vamos a ir a muro. Muro básico de ladrillo visto. Este mismamente. Y voy a hacer, pues, este edificio. Esta caseta. Lo único que en vez de nivel 3, va a ser el nivel 4. Le damos a aplicar. Y hacemos nuestra caseta. Todos esos puntos. A ver, que hay algo aquí que no ha hecho bien. Tenemos esos tres. A ver, este le ha... La ha traído aquí, pero vamos, no pasa nada. Porque ahora, con la herramienta Trim, lo podemos modificar. Ahora acabo de interior. Ahora selecciono este muro. Enlaza con este. Y ya lo tengo. Pues ya tengo la... Este muro de aquí para la barandilla. Este para cerrar la cubierta. Y ese de ahí, pues, para la caseta del cuarto de instalaciones. Lo siguiente que voy a hacer, pues, van a ser las cubiertas. Para ello voy a arquitectura. Cubierta. Y tengo, pues, diferentes opciones. Cubierta por perímetro. Cubierta por extrusión. Y cubierta por cara. En principio, yo lo que voy a utilizar es la cubierta por perímetro. Ahí está. Voy a coger una cubierta por defecto. Y quiero una cubierta de ese punto a ese punto. Vale. Antes de darle al... Al tick. O bueno, le puedo dar al tick verde. Para que veáis lo que hace. Y me hace una cubierta, pues, a dos aguas. Yo no quiero... No quiero una cubierta a dos aguas. Le voy a dar aquí para que veáis colores coherentes. En vez de una cubierta a dos aguas, pues, le quiero una pendiente, pues, a un agua. Entonces digo, editar perímetro. Y ahora selecciono esta línea. Esta línea de aquí. Y le voy a decir que no define pendiente. Selecciono esta línea. Y lo mismo. No quiero que defina pendiente. Selecciono esta línea. A ver si la selecciona ahí. No define pendiente. Y esta línea de aquí. Es la que va a definir pendiente. Y le voy a poner 15 grados. Le doy al tick verde. Y me ha hecho, pues, la cubierta. Como veis. Vale. Hasta ahí. Hasta ahí arriba. Ahora. Si yo quisiera modificar la cubierta. Yo lo que puedo seguir editando perímetros. Y las líneas estas. Las puedo mover. Es decir, esta cubierta quiero que vaya hasta ahí. Y quiero que esta cubierta, pues, salga un poquito. Tenga un pequeño voladizo. Y ya me ha hecho la cubierta con voladizo. Lo siguiente que voy a hacer es el, pues, estirar estos muros. Yo lo que voy a decir es, este muro de aquí, enlazar con parte superior. Bueno, ahí hay un solapamiento de muros. Luego lo miro. Este muro de aquí, enlazo con la parte superior. Enlazar con la parte superior. Ahí está la cubierta. Ahí está. Y, por el otro lado, lo mismo. Lo que quiero es, este muro, enlazar con la parte superior a la cubierta. Vale. Y para asegurarme, que este muro de aquí, enlace la parte superior de esta cubierta. Ya está. Entonces, lo que he hecho ha sido todas las paredes, lo he enlazado con la parte superior de la cubierta. Lo siguiente que voy a hacer es, bueno, voy a crear aquí la puerta. Voy a crear una puerta normal. Una puerta de madera. La voy a poner ahí. Y voy a hacer lo mismo para la cubierta, pues para este de aquí. Voy a cubierta. Y hago lo mismo. De este punto. A ese punto. Si yo le doy a Tick. Pues por defecto. Vamos a ver. Me ha hecho la cubierta en el nivel 2. Vamos a cambiarla al nivel 4, que es donde está. Aplicar. Me hace una cubierta a dos aguas. Como siempre, yo lo puedo modificar. Editar perímetro. Yo esta línea. Esta línea de aquí no la voy a definir pendiente. Esta tampoco. Esta tampoco. Y esta le voy a decir una pendiente de 15. Bueno, creo que me he pasado. Dependiente ahí. Es que no lo ha cogido 15. 15. Ahora sí. Y hacemos lo mismo. Cogemos esos muros. Enlazar con parte superior. Este de aquí enlazar con parte superior. Este muro de ahí enlazar con parte superior. Y este enlazamos con parte superior. A ver que no lo ha cogido este de aquí. Y enlazar con parte superior. Vale. Pues de esta manera. Tenemos pues la... El edificio, como veis. Totalmente terminado. A falta pues de la... De crear la barandilla. A ver, ahí. Es como se ve mejor. Tenemos el edificio terminado. A falta de crear la barandilla. Vale. Y la escalera de subida a la parte superior. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tienes alguna duda. Pues lo podéis poner en los comentarios. Y no olvidéis suscribiros al canal. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Y hasta el siguiente vídeo. Gracias.